¡Epas, hijos de putas! ¡Ah, levantándome de la city, papi! Mira, aquí hay dos cabrones, vamos a ver. Dímelo, papi, ¿qué es la qué? ¡Hola, papi! ¿Todo bien, cabrón? ¡Todo bien, papi! Oye, ¿de qué estás trabajando ahora? Pues de nada, papi, ando buscando... Ando buscando ahí una oportunidad o algo. La otra vez fui al club, me dijeron que... Que yo estaba duro, que daba buenos puñetazos, pero que... El club era una puta mierda, me han echado a mí también. ¿Ah, te echaron, cabrón, en serio? Sí, sí. Ay, ya veo, papi. Bueno. Bueno, Ibar, vamos a ver de qué trabajamos. ¿Tú estás trabajando de algo, cabrón? ¿Qué va? Tú le buscamos también algo para ganar dinero. Claro, papi, yo también estoy buscando un poquito de dinero. Bueno, cualquier cosa que tengas, trabajillo, lo que sea, dímelo, papi. Sí, te aviso, papi, no problema. Y yo también, si encuentro algo, te aviso de una, cabrón. Vale, papi. Dale, papi, estamos, eres un duro, cabrón. Bueno, te estamos en el contanto. Ayer, por cierto, ayer estuve con la tía esa de tremendo culo para botar a caca. ¡Ay, jue de puta con la pelota azul! ¿Y azul? Con la pelota azul no, conocí a otra. ¿Otra? Mamayema, es que tú... Pero ¿cuántas hay en Marbella, loco? Mamayema. Hay una que tiene un culo para botar chorones, caca. ¡Ay, jue de puta! Es que aquí hay mujeres que ese culo les está expulsando mierda del culo, papi. Esas mujeres están botando caca, papi. Están expulsando chorradas de mierda, cabrón. Esos anos están expulsando chorros de excremento, papi. Se mataron, se mataron, se mataron. Dile, papi, cuéntame... ¿Qué le sacaste la mierda del culo, cabrón, o qué? Se mató. Este hijo de puta se mató. Se mató. A ver, estoy en proceso. ¡Ale, papi! Ayer, ayer, ayer toqué un poquito de corio. ¡Ah, jue de puta, el coñito, papi! Y ahí, muele los frijoles, cabrón. Sí, lo voy a hacer, ¿eh? Madre mía. Dale, papi, ahí está. Yo cada vez que... Yo no sé si lo que le estoy diciendo está bien, porque yo cada vez que la veo le digo... ¡Oye, mami! ¡Fue este culo para botar mierda! ¡No, papi! ¡No, no, 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 cabrón! ¿Cómo le vas a decir eso, hombre? No, papi, eso... ¿No le puedo decir eso? ¡No, hombre! ¡Entre nosotros sí! Entre compadres, papi, entre panitas, ya tú sabes, entre el caserío. Aquí entre nosotros lo decimos, papi. ¡Ese culo está botando chorro de mierda inmensurablemente, cabrón! ¡Pero ahí! ¡Pero aquí entre nosotros! ¡Ay, jue de puta, no se maten, cabrones! ¡No se maten! Aquí entre nosotros, papi. ¡Cuántos! Aquí entre nosotros, pues, claro, decimos esa mierda. ¡Pero a ella! ¡Me muero, Dios! Pone en el chat. ¡Fuera de rol! ¡Pero a ella no se lo vas a decir, cabrón! ¡A ella no se lo van a decir! ¿Cómo le vas a decir que el culo de ella bota caca? ¡No, papi! Pues yo pensé que era pinopo, como decirle... ¡Oye, estás preciosa! ¡Po yo, carácter, carácter, peor! Y digo... ¡Fue este culo para botar chorro de mierda gigantesco, papi! ¡Papi, yo no te enseñé eso, hijueputa! ¡Yo te dije...! Yo, papi, yo te dije ese culo de puta caca, pero te lo dije pa' ti, cabrón. No pa' que se lo digas a ella, hijueputa, aprendiste mal, cabrón. Voy a apuntar las técnicas, eh. No, cabrón, es que no. No lo digas, no se dice, papi. A las mujeres se la están dando un cariño. No, para no hacerlas, claro, claro. ¡Pero, yo pensé que eso era para ligar! ¡Uy, hijueputa, ronorraga de parío! ¡Hue puta, mamá, huevazo! ¡Me mataste, cabrón! ¡Me mataste! ¡Se mató él también! ¡Se mató, hijueputa! ¡Oh, chino, mira, tú tienes que decirle a esa mujer que esa mujer es una escultura al arte. Tú tienes que decirle, mira, mami, tú lo que es que eres es que estás dura. Eres una, mami, eres una diosa. Tú eres una, un arte hecho en persona. Que, 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 que tiene un fro bacano. Mira, tú le vas a decir esto, ¿ok? ¡Esa es buena! Tú le vas a decir esto, cabrón. Tú le vas a decir esto. Mami, tu papá en lugar de tener un pene tenía un pincel. ¡Júreme la puta esa, eh! ¡Hue puta, punta en esa mierda, cabrón! Y te va a preguntar por qué. Porque eres una obra de arte digna de ser reconocida como Picasso. Así, huevazo. ¡Oh, Dios mío! O sea, es bueno también, eh. Te voy a decir si tiene un fro bacano. Claro, pero no. ¿Algo de los ojos también tienes? ¡Uy, huevazo! El sol puede estar brillante, pero nada más brillante que tus ojos, mami. ¡Hue puta! Madre, con eso digas seguro, loco. ¡Con esa la madre! ¡Uy, ahí corriendo para decirse, no! ¡Se lo voy a decir! Pero no le digas que el culo está botando chorro de mierda, cabrón. Eso no. Eso no se le dice. ¡Se lo voy a decir! No, pero por el teléfono no. ¡Sí, cariño! Por el teléfono no, no, cabrón. ¡Esta persona, padre! Pero no apareciste, es que tu culo estaba botando chorro de caca gigante. ¡Hue puta! Solo quiero decirte que tus ojos brillan como la luna de sol. No, es que lo de la caca no, cabrón. Lo de la caca no. ¡Hue puta! No, es que lo del caca no, cabrón. Eso no se hace entre nosotros, papi. Lo del culo no, hijo de puta. ¡Hue puta otra vez! Me mataste, cabrón. Espérate. No, yo no quería decirte que lo de... Que tienes culo, que tiras chorro de caca gigantesco, ¿no? Y lo de que te dijeron otro día de que ojalá me bañaras con ese chorro de caca. ¡No, papi! ¡Papi! Eso es míralo, eso es míralo. ¡Hue puta! No, cabrón, no. Toma, toma, te doy. Ya, es que deja de decirle esas cosas, papi, ya no. O sea, ni siquiera se las recuerdes, cabrón. Que si no bajas puntos, papi. No digas nada más. Espera, que estoy hablando con mis amigos. Sí, dime. Dime, dime, papi. No. Dile, le vas a decir esto. Mami. Tu papi en lugar. Tienes un pene, tenés un pincel. Mami. Tú pares en lugar de tener un pene, tenés un pincel. Porque tú eres una obra de arte. Porque tú eres una obra de arte y te voy a f***ar, el coño. No, papi. ¡Hue puta! No, tranquilo, cabrón. No, papi. Eso no, lo del coño no, cabrón. No, no. ¡Hue puta! Sí, te voy a chupar, el coño. Ya voy. Bueno. Me dice que vaya, que me va a enseñar, el coño. ¡Papi, eres que el puto namos! ¡Hue puta! ¡Ha ligado, ha ligado! ¡Adiós, chicos! Avísanos, eh, con lo que sea. A cada quien le funcionan los métodos de ligue, eh. Yo creo que con lo de la caca no le vas a compionar, eh. Pero le vas al coño, el hijueputa. Le vas a poner el chino, hijueputa. Oye, Shinpami, ¿podemos hablar en privado? Puede por aquí. Papi, te he visto hablando con los moteros, ya todo bien con ellos, o qué está pasando ahí. Sí, parece que les supieron problemas con Polila. Ah, vale. Es gente que seguramente dentro de poco tengan control de piu-piu. Ah, yo también estoy cerca de llegar a esa información mucho antes que ellos, eh. ¿Seguro? Sí, te lo juro, papi. Te lo juro. Sí, es que no coles, vuela. Claro, papi. Yo estoy más avanzado que ellos. Aparte, los cabrones ya me invitaron a unirme a ellos y estar ahí a andar con ellos. Me dijeron que llegara por mi chaleguito, ¿sabes? Me he ganado la confianza poco a poco, pero los estoy llevando a pistas falsas. ¿De dónde conseguís las piu-piun? Yo estoy llevando las pistas verdaderas, papi. Es posible que nunca te den la información total, pero si nos llevamos bien con ellos vamos a tener sus nitros. Vale, vale. Aún así, papi, ya te digo yo, eh, que si nosotros tenemos primero el control de las piu-piun, va a ser mejor apartarnos de esos cabrones, eh, porque a mí pinta buena no me dan los hijueputas extorsionando barrio tras barrio tras barrio. Luli. Dímelo. Muchas gracias por un tanto de ayuda. Dale, papi. Ahí estamos. Ojalá la gente del barrio se le ayuda con lo que puede, cabrón. Qué buena gente, Luli. Muchas gracias. Tú también, papi. Espero un día venirme a presentar aquí en el casino, papi. Y cantar mi música, papi. Es mi sueño. Sería genial. Dale, papi. Estoy escribiendo un par de temas ahorita que, uf, esos par de temas, huy, hijueputa, van a explotar. Eso, mira, los culos que escuchan esos temas. Ay, hijueputa, cómo lo van a perrear hasta el suelo. El suelo se va a romper. ¿Es de reggaetón? Claro, papi. Yo soy reggaetonero, papi. Es que, bueno, no soy. Ay, hijueputa. Ay, hijueputa. Cuando mueve chicas de culo. Ay, hijueputa. Tú deberías de ver las chicas como lo mueven en perre, cabrón. Allá cuando le pones un bellaqueo, un perre, hijueputa. Ay, eso es verdad. Pero no te cagas. Así es cierto. Hay que decirlo bajito. Puedes escuchar tu hija. Pero sí, el coñito. Uy, hijueputa. Lo agarra y... Ay, cabrón. Ya no quiero hablar de eso porque, ay, no. Me pongo hoy, hijueputa. Me pongo un fire. Ya tú sabes. ¡Puame, gualo! Sí, sí, me pongo un fire, papi. Es que solo de imaginarme el coñito de las... Ay, hijueputa, las asiáticas. Hola, ya que se te está notando de puto. Perdón, 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 papi. Perdón, espérame, espérame. Ay, hijueputa, perdón. Es que... Ya tú sabes, a mí me gustan las mujeres. Pero es que es inevitable no pensarlo, papi. Entiendo. Dale, papi. ¿Qué pasa a los mismos pelos? A mí no se me nota de bulto. Bueno, es que a lo mejor no se te nota porque... Tienes unos calzoncillos muy apretados, papi. Pero de seguro tú... No, cléme, yo tengo chiquitita. Ah, bueno. No, por los calzones. Bueno, si la tienes chiquita, pues está bien, papi. Cada quien no es la bendición que Dios le dio a uno. Pero con que la sepas mover. Pero en China es grande, en China es grande. Ah, huevur. Un centímetro es mucho. ¿Cómo es cuatro centímetros, papi? ¿Esa mierda es el pene o el bus califa? Pe, no es tan pequeñito. Claro, papi. Esa mierda es el Titanic, cabrón. Esa mierda es un titán. Esa mierda es un pene o el Godzilla, cabrón. Es que una vez andábamos en un coche con un amigo y nos andábamos para el motel. Y nos tocó, pues, hacerlo ahí en el coche. O sea, y pues, ya tú sabes. A mí me tocó verle la tula, la hijueputa. Yo sí veo eso. Yo me tengo que escapar. Es hijueputa. No, es hijueputa. Yo digo que ahí te va, pero no te vayas a asustar, ¿eh? Yo creo que 25, le ve. Es hijueputa. Yo no puedo, no digas eso. Qué lujo sueño de pesadilla. Esa mierda era casi un tercer pie, papi. No, papá, vos no te acuerdes. Es que tengo un poco de miedo. No, 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 es que entre nosotros esa mierda parecía cola de Saiyajin, hijueputa. Esa hijueputa se le enrollaba en toda la cintura esa mierda, papi. Creo que en momentos de corta esta conversación no vaya a ser que Cali para arriba y no volamos pala. Sí, 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 papi. Hasta aquí vamos a darle la conversación de pene porque se fue un poquito para arriba. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Luli, por toda la ayuda. Dale, papi, ya tú sabes. Ahí estamos, pues, cuando quieras, cabrón. Eres un duro. Hasta luego. ¿Qué pasa, poli, cabrón, hijueputa? Vamos a ver. Yo ya me he puesto a trabajar con cosas. Ahora hay que mover cosas. Dale, dígame. ¿Tú quieres trabajar? Claro, porque quiero trabajar, papi. Vaya a trabajar. Espérame aquí fuera. Esto hay que moverlo ya. Y hay que empezar a sacar más. ¿Qué es esto, papi? Quiero ver cómo os apañáis con eso. Ya. Aquí ya no va a llegar más dinero. Ya te digo. Vale. ¿Tú qué? Cuéntame. Nada, 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 papi. Esto es lo que creo que es. Es lo que crees que es. ¿Tú querías trabajar? ¿O no quieres trabajar con eso? Bueno, hay que hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Me imagino. ¿Tú sabrás? ¿En qué mierda me metí, hermano? ¿Qué? Hijo de puta. Pero, Gary. Gary, papi. Dime. Esto es droga, cabrón. Cabrón, dale. Gary. Dime. Vuelvo y repito. Esta mierda es droga. Sí. ¿Cómo que sí, cabrón? Claro. La que he plantado yo. ¿Tú hiciste esta mierda? Hombre, claro. ¿De dónde pensás tú que saco yo todo el dinero? Ah. De algo tenemos que vivir. El casino no da mucho. En cuanto yo te diga, este no me ha comprado. Igual llama a la policía, nos piramos. Vale, perfecto. Como tú digas, ¿eh? Como tú digas. Vale. Este mismo. Ay, hijo de puta. 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 Nada, arranca. ¿Qué te pasó? Ay, hijo de puta. Nada, esta señor no quiere. Aquí viene un cabrón. Aquí viene un cabrón. No. Rápido, rápido. ¿Te pudo? Ole. Siguiente. Este se ha querido. No hay people por aquí, por esta residencia. Mira, bajo, bajo en la playa. Sí, sí, sí. Ay, mamá huevazo. Ahí hay mucho. Ahí es que hay dos, hijo de puta. Mamá huevazo. Dale, hijo de puta. Compralo, papi. Compró esta mierda, hijo de puta. Mamá huevazo. Mamá huevazo. Le sigue comprando el mamá yema. El mamá huevo está comprando. El mamá huevo está comprando. Ay, hijo de puta. ¿Por qué me estoy emocionando tanto? Es que yo debería estar asustado. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, 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 ay. Ay, hijo de puta. Ay, este hijo de puta encontró gente allá. Este hijo de puta se hizo... Allá va a vender todo. Va a vender todo este cabrón. Voy a ganar yo también, cabrón. Papi. Allá hay más gente, cabrón. Voy a vender yo. Dímelo, papi. Quieres un poquito de... Ya tú sabes. Cosas que te pueden... Pues nada. Levantar un poquito el hype. Si tú quieres. Ah, bueno, no quieres. No hay pedo. Le sigo dando. Dígamelo, papi. Ya tú sabes. Tengo un poquito de cosas que le podría interesar. A lo mejor le gusta. A lo mejor le interesa. Ahí está, papi. Pa' que la pruebes, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Ya, perdón. Perdón, me retiro. Ya está. Agárrenla. Tranquilo, tranquilo. Hijo de puta. Dígamelo, papi. No sé si tú quieres un poquito de esto que te pones hype. Que te pones este arriba. Ay, hijo de puta. Cuatro. Te llevaste, cabrón. Gracias. Sí, sí. Y el de atrás también, eh. Prueba con esta. Yo me meto al prior, ¿ok? Vale. Antes de que se vaya la gente. Está tardeciendo. Dímelo, papi. Veo que estás probando algo por ahí. A lo mejor te interesa esto que tengo que decirte, papi. Ay, mira. Te va a poner más hype que esa mierda. Ya vas a ver. Vas a tirar más fuerte. Dale, papi. Gracias por la compra, hijo de puta. Ahí estamos. Con cuidado. Puta se llevó tres de la buena el carajillo. Andá la people por acá. Uy, hijo de puta. Nos cayó. Hijo de puta. Hijo de puta, hijo de. Hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta. Ay, hijo de puta. Tranquilo, papi. Tranquilo, tranquilo, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, papi. Tranquilo, cabrón. La mierda me la voy a llevar. Ven, enciende, por favor, que me la llevo. Ay, hijo de puta. Y sin violentor no. Ay, hijo de puta. Se acaba de joder esta mierda. Se jodió. Hijo de puta. Yo sabía que no era buena idea hacer esta mierda, cabrón. Yo sabía que no era buena idea hacer esta mierda. Ay, hijo de puta. Yo sabía que no era buena idea, hijo de puta. Yo sabía que no era buena idea. Ay, hijo de puta. No responde tampoco, el hijo de puta. Polilla, cabrón. Dígame. Papi se lió, cabrón, se lió. Pero, ¿qué salió? Estábamos en el pie, cabrón, vendiendo y nos llegó. Nos llegó. Nos llegaron, papi. Nos cayeron. Nos fuimos. Yo me tiré para el agua, cabrón. A lo que pude, hijo de puta. Me dobló mucho la espalda porque caí mal contra el agua. Pero andamos con el Gary. Al Gary no le encuentro. Lo estoy hablando y no lo encuentro, papi. Yo creo que se lo llevaron al cabrón. Y supongo que todo lo que tenía, lo tenía él, ¿verdad? Y no te lo ha dejado a ti. En el coche yo dejé lo mío. Él solo vendió lo suyo nomás. Pero es que no me... Vale, pues ya estaría. Vale, muy bien. De acuerdo. Sin problema. Dale, papi. Estamos. Compadre. Gary, cabrón. ¿Qué pasó, hijo de puta? No te agarraron, ¿verdad? Pues no sé. Es que me he levantado en el hospital. Tengo un montón de cojollos aquí. No sé qué ha pasado. Ay, hijo de puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me asustaste, cabrón, hijo de puta! ¿Qué ha pasado? Pero explícame qué ha pasado. ¡Hijo de puta, cabrón, hijo de puta! ¡Mamá yema! Gary, es que tú estás tonto, cabrón. Eres un tonto, hijo de puta. Eres un pendejo, papi. ¡Ay, mamá yema! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Explícame. Papi, estábamos vendiendo en el puerto, hijo de puta. Y se escucharon las sirenas. Y yo tiré para el mar, hijo de puta. Yo dije... Yo no sé qué pasó con Gary. Yo dije, se lo llevaron. Tú no contestabas. Y me estás diciendo que... Tiraste en el hospital, cabrón. Y ahorita he dejado escondidas las cosas por ahí. Todo lo que tenía. No me había dado ni me vieron la cara, papi. ¡Ay, hijo de puta! No me voy a caminar así. Papi, andamos de fiesta, papi. 24-7. ¡Woo! A ver, por si me encuentro en la policía, que piensa que ando de fiesta. Yo tengo que regresar por mi ropa. Tengo que regresar un par de cosas. ¡Ay, hijo de puta! Esta mierda está dura. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Hola! Dígame al oficial, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes el coche mal aparcado. Hay que aparcarlo dentro de las líneas. Ah, vale, perdón, perdón, perdón. Lo lamento mucho. Es que... Ya tú sabes. Tuve que hacer un par de cosas y vine rápido. Pero ahorita lo aparco rápido, señor. Tranquilo. Espera, espera, espera un poquitín. Espérate un poquitín. Bájate, anda, muchacho. Bájate. Bájate. Abre, abre, abre el maletero. Abre el maletero otra vez. Abre el maletero otra vez. Tranquilo, ya está cerrado. Ya está cerrado. Tranquilo. Abre el maletero. Que me ha parecido a mí que había algo raro ahí. Abre el maletero. Que algo raro va a ver. Babi, tranquilo, tranquilo. Vamos a calmarnos un momento. Vamos a tranquilizarnos. ¿Ok? Abre el maletero. No te lo repito más veces. Que abras el maletero. Ok, vale, perfecto. Le voy a abrir el maldito maletero, hijueputa. Ahora, ahora. Buena. ¿Cómo sabes? Manos arriba. Manos arriba y contra patrulla. Manos arriba y contra coche. Contra coche, contra coche. Ni te muevas. Contra coche. Tranquilo, vamos a calmarnos. ¿Qué cojones haces con el maletero? ¿Qué es? ¿Qué? Nada. Yo no estoy haciendo nada. Tranquilo, tranquilo. Ay, cabrón. Tira pa'l patrulla. Al que está allí. Quedas detenido por tráfico de drogas. ¿Puedes confiscar el vehículo, por favor, Ramírez? Ten cuidado con la cabeza. Eso no es mío, eso no es mío. Ya, claro. Qué casualidad, hombre. Cabrón, alguien de nosotros. No era mía, no era mía. Te lo juro que no era mía. Me la plantaron. Alguien me la plantó ahí. Esa miel no era mía. Sí, te la plantaron en el maletero. En unas macetinas en el maletero te la plantaron. Ni yo sabía que traías esa miel, la clavi. Ya, ¿por qué todo el mundo dirá la misma puta excusa siempre cuando le pillo droga en el puto maletero? Es que quise ser imbécil. ¿Qué? ¿No viste el patrulla para poner el maletero ahí delante? Vamos a ver. Escúchame, Manín. Quedes deteniu. Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas. Puedes utilizar en tu contra. No tienes derecho... Bueno, sí tienes derecho a un abogado. Si no puedes... Te asignaron de oficio. Tienes derecho a comida, bebida y asistencia sanitaria en caso de... Y tienes derecho a una llamada de no más de un minuto de duración y siempre en presencia de un agente de la ley. Tienes derecho a una llamada de no más de un minuto de duración siempre en presencia de un agente de la ley. Y estás detenido por tráfico de drogas, chaval. Más de 20 unidades es tráfico de drogas. ¿Qué pasa, Lías, si yo te digo que... A lo mejor te puedo dar un par de ganancias de lo que saque de esa... Sí, claro. O sea... O sea, que encima ahora intentas sobornar a un agente de la ley. Yo no estoy intentando sobornarte para nada, papi. Ay, Dios mío. Digo, todo el mundo tiene su precio. Dímelo cuál es el tuyo. Claro. No, mi madre. Ponte aquí contra la pared. A ver, pero no hace falta tomarme fotos ni los datos. Tranquilo, tranquilo, todo. Papi, ya en serio. Tengo aquí... Tira, tira para adentro. Tengo aquí 2.000 en la billetera. Tengo aquí 2.000 en la billetera. Y dale, sigue intentando sobornarme. No, no, no. Diciéndote que traigo 2.000 en efectivo. Dando información de lo que traigo. Ponte ahí en la pared blanca. Me cago en Dios. No, no, no. ¿Cómo que la foto? No, 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 cabrón. No, no, no. Yo no quiero tener... Más no... Date la vuelta. ¿Quieres ejercer alguno de tus derechos? Sí. La llamada y el abogado. Ay, hijo de puta. Hola. Raúl Salinas, abogado y amigo. Mira, mamá, huevazo. Eres el único abogado disponible y necesito de tu ayuda. ¿Qué pasó? Estoy en la cárcel. A ver, hijo de puta, mamá, huevazo. Deja de burlarte, cabrón. Estás en la cárcel y necesitas mi ayuda. Bueno, necesito... Necesito un maldito abogado, pero el otro hijo de puta, el maquillable no responde. El cabrón. Bueno, y qué bueno, porque si ese tipo te contestara, seguirías en prisión. Dame cinco minutos, estoy allá. Pe puta. Pario. Buenas tardes, señoritas. Ya llegué. Aquí, 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 Salinas. Me ha llamado a usted este hombre, ¿no? Me ha llamado el pasada. ¿Todo bien, García? Pues aquí, como este sujeto. Vaya, vaya, tacuaya. No se le veía muy receptivo llamarla a usted. Quería llamar al otro abogado. Bah, qué bueno. A las mismas ganas le echaré en su defensa. García, ¿me das, por favor, un minuto con este tipo? Sí, se le acusa de tráfico de drogas. Tenía 30 bolsas de maría en el maletero. Todo suyo. Gracias, García. Marihuana, 30 bolsas. No es nada a lo que me dedico. Simplemente estoy haciendo un par de favores. Haciendo un par de favores y ya está. Ok, muchacho. Quiero que veas el tipo hacer su magia, ¿ok? Bueno, pues ahora necesito una prueba para ti. Sí. Bueno, necesito que este tipo esté libre. Completamente, con todo encima. Ni antecedentes, ni nada. Yo te hice un favor. Hazme tú un favor ahora a mí. Necesito ver que tú también estás igual que yo. Mierda. No estoy huevo. ¿Ah? Vamos. No le veo ninguna falla. No te la lío. Completamente. Bajo control. No te muevas. Aquí estoy, aquí estamos. Date la vuelta, date la vuelta. Date la vuelta. A la espalda, muchacho. No. ¿Qué es? Me estás nerviosando. Cállate la puta boca. Shh. Cállate. Date la vuelta. Ok. Quedas libre de pena y culpa. Parece que ha habido un pequeño malentendido. Acompaña a tu abogado a la puta calle. Venga. Que te va a guiar. Un gusto. Nos vamos. Venga, Salinas, cuídese. Hasta luego. Adiós, supongo. Adentro. No andabas en una mierdecilla, tú. Rantado. Abre. ¡Hijo de tu puta madre! ¿El dónde? ¿Era necesario? Claro, no abría esa mierda. Ya, ya, ahora. Vuelve a tu casa. Bueno, no, espérate. Más bien, vamos a hablar un segundo. Está perfecto. Bájate. Quiero verte a los ojos. Mira, me vas a escuchar ahora a tu amigo, ¿ok? Lo que acabo de hacer por ti te saldría mínimo en 2,000 dólares. Pero tienes suerte el día de hoy y te voy a cobrar la mitad. Solamente con una cosa. Le vas a decir a todos tus amigos del barrio ese donde vives lo que hice. Que te saqué en menos de cinco minutos de comisaría con todas tus drogas encima. ¿Ok? Y ahora que viste que soy capaz de hacer lo que yo quiera, no vas a poner en duda jamás mi trabajo como abogado ni mis contactos. ¿Ok? Que, por cierto, tú y ese barrio comiencen a hacer la coperacha. ¿Ok? Porque el contacto de las drogas, de las armas, no les va a salir barato. ¿Comprende o no comprende? ¿Por qué de repente me hablas en inglés, mi aldecilla? No, te estoy preguntando. ¿Comprende o no comprende? A ver, a mí nadie me va a levantar la voz. Tú me vas a hablar tranquilo. No, sí. Llevo como cuatro llamadas tuyas en las que tu voz es, ¡Eh, mamá huevazo, que la jueputa, que no! Ahora yo te lo digo a ti. ¿Te quedó claro que puedo lograr lo que yo quiera? ¿Tienes tus drogas encima? ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? ¿Tienes antecedentes? Nada. Cero. Como si nunca hubiera pasado. Vale, perfecto. Te doy esta. La ganaste, papi, cabrón. Dale, con todas de una. La ganaste. Que haya ganado esta mierda no te hace un buen abogado. Te hace un buen estafador. Porque es lo que eres. Vamos a dejar aquí las cosas. Si tú quieres tener el trabajo como nosotros, pues vas a tener el trabajo de estafador. De arrogante, pero de abogado jamás, hijo de puta. Bueno, hubieras traído el italiano. A lo mejor y todavía siguieras ahí, se te hubieran quitado tus drogas, Polilla se hubiera enojado contigo porque de seguro te atraparon de la manera más estúpida y probablemente estarías en prisión en este momento. Y no sabes qué gusto me daría. Pero te necesito en este momento y necesito que le digas a todos lo que acabo de hacer por ti. Una por una. Me podrás caer del coño. Podrás ser un mamahuebazo. Pero en PR se enseñó el respeto. Y la verdad, lo que acabas de hacer ahorita merece respeto. Así que te la voy a dejar. Voy a hablar bien de ti. Voy a contar lo que hiciste. Te doy los mil dólares ahorita mismo. Perfecto. Qué bonito. Honor a quien honor merece. Cabrón. Vente a la fiesta. Te mando a la ubicación, ¿no? Pero a ver, cabrón. ¿Quién tú eres, hijueputa? Yo no te conozco y no tengo tu número agregado. Por lo mejor soy tu amigo de la fiesta, improvisadito. A ver, mándame a la ubicación y a ver si voy. Venga, estamos aquí. Somos ya 15 personas, 15. Dale, perfecto. Y aquí es la fiesta, ¿no? Aquí. Muy buenas tardes. Bienvenido a mi casa. Dímelo, papi. ¿Aquí es la fiesta, cabrón? Bueno, ahora cabe. No se echamos. No te preocupes. Eh, Luis. Esta está haciendo la mejor fiesta de la noche. Mírala. Tiene todo el ambientazo. Tiene todo el ambientazo tenemos aquí. Dímelo, papi. ¿Tú no quieres algo que te active la mente que te haga volar, cabrón? Yo tengo aquí de todo, pero ¿qué tienes para ofrecerme a mí? Dame un poco si quieres. Papi, tengo María. Te la vendo a 500, cabrón. 500 está baratísimo. Esto lo encuentras en el mercado a mil. Y si alguien te hace rebaja, te ofrecen a 750. Dámela, dámela, venga. Sí, sí, me ha convencido a la primera. A la primera. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Dos, uno, ¿cuántos quieres? Uno, uno. Pero a cambio de que invites tú también a gente aquí que venga. Papi, ¿quieren ponerle esta mierda más candela? Yo les traigo más aquí un y fue... ¿Has hecho aire popper? Claro, lo que les di a ustedes hace rato. No, coño, me lo digo. Yo quiero. Para que se chechene, cabrón, el culeto. ¿Queréis popper para el culo o qué? ¿Queréis popper para que se abra el ano? A ver si tiene que ir tomacho en casa. Espera, voy a poner. Bueno. Muévanlo así para que les pegue bien duro. ¿Cómo que...? Ay, pero ¿qué mierda está pasando aquí? Bueno, el que quiera algo más fuerte, yo tengo lo que necesiten, ¿ok? Lo ando vendiendo barato. Vente para acá. Dame lo más fuerte que tengas. Lo que hay que hacer es llenar la casa. Recuerde que tengo más de 500, cabrón, ¿ok? ¿Cuánto? 500, 500, papi, 500. Mira, 500. Actualmente para mí 500 no son nada. Bueno, pues te vendo dos entonces. Toma. Lo más duro que tengas. Ven, cabrón, estamos. Muchas gracias. Esta mierda te va a poner hasta arriba, hijo de puta. Esta mierda está buena. A ver, bueno, yo creo que ya vine vendérale aquí un poquito. Un poquito para el de marihuana. Voy a seguir vendiendo yo. Ay, hijo de puta. ¿Qué ha pasado? Perdón, cabrón. Es que no vi las escaleras. Yo me tomé un par de tragos de vodka. Oye, papi. Invita a todo el mundo. Invita a todo el mundo. Lo sigo invitando, papi. Ya están por venir par de culos, par de tetas, par de chiches, par de todo. Dijo de puta. Esta mierda se va a llenar. Ay, la maté. Viste cómo la mato siempre. Es que yo la mato. Yo soy un flow matando, cabrón. Madre mía, cómo hablas, tendejo. Me doy unas ganas de matarte. Bueno, ya vengo. Voy por más gente. Por más par de culos, par de tetas y todo. Todo para adentro otra vez. ¿Pero qué? Todo, todo, todo para adentro. ¿Pero qué pasó, cabrón? Yo estaba yendo en el coche. Estoy atrapado. ¿Pero qué pasó? ¿No quieres que os lleve allá? Quiero que estoy atrapado. No podéis escapar de mi fiesta. Ahora estoy atrapado. En esto le va. Ay, huevuda. Esta droga que está bien dura que me acabó de meter. Yo estaba yendo allá en el carro a traer par de culos, par de tetas y de repente estoy aquí adentro. Está de atrapado aquí. ¿Qué está pasando? Ay, cabrón, hijueputa. Somos conscientes de ellos. Ahí en la casa. ¡La policía! Ay, hijueputa. Yo traigo, yo traigo colillos de marihuana. Más mierda. Me atrapaste. ¡Todo rudo! Dios, lo que sea. ¡Todo rudo! ¡Anda! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Tú no has visto ese. Hay que disparar. ¡Todo rudo! ¡Todo rudo! Por favor, déjenme entrar pa' dentro. Déjenme entrar pa' dentro, por favor. Déjenme entrar pa' dentro. ¡Ay, ay! Eh, 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 eh. Buenas, ¿qué tal? Uh. Mirad, los tobillos. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Pero jale, que no seas… Vamos a ver. El de azul. Eh, pe, 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 eh, 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 eh. Tú entro y te vuelo la cabeza. Tranquilo, papi, tranquilo. Yo no me entro en ningún avalte, cabrón. Vente por aquí. Vente por aquí. Como entras, te vuelo la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó si yo estoy tranquilo? Vente por aquí. Vamos. Como entras, te vuelo la cabeza. Te lo vuelvo a decir, no te lo vuelvo a repetir. A ver, cabrón. Tranquilo, papi. Tranquilo. Te lo he dicho quince veces, eh. Quince veces. Levántese. Papi, papi, tranquilo, papi. Me dejas hacer mi llamada para el abogado. Llamada para el abogado. Véngase por aquí. Voy. Véngase por aquí. Papi, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tú me estás deteniendo? ¿Qué es lo que está pasando? Tranquilo, tranquilo. Contra la pared. Contra la pared, vale. Le voy contra la pared. Hágalo fácil. No me lo ponga difícil. Piernas separadas. Tranquilo, papi. Pues su puta madre. Esto para mí, por si acaso. Papi, pero... Cristo delenso salvaremos. Papi. Papi, eso... Eso lo ocupo yo. Eso es que lo ocupo yo para cazar, papi. Yo caso en la... Lo ocupo para cazar. Véngase por aquí. Donde no haya tanta gente. Véngase. Por aquí, por favor. Tranquilo, papi. Vamos a calmarnos, papi. Vamos a calmarnos. Comisario Montoya, ¿cómo está? Sí, sí. ¿Algún problema? Me ha abogado. Claro que sí, me ha abogado. Su abogado, pues... Claro. Señor Salinas, creo que tiene muchas cosas que decirle este hombre. Véngase por aquí. Tiene muchas cosas que decirle este hombre. Escúchame. No quiero que me quites... ¿Tú? ¿Eh? Me quitó el cuchillo, papi. Va a cazar. El que yo ocupo va a cazar. El cuchillo. ¿El cuchillo que te dio tu abuelo para cazarte lo quitó? Claro, me lo quitó, papi. Raúl, 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 tranquilo. El regalo de mi abuelo, la herencia, me dijo, antes de morir, me dijo, antes de morir, me dijo, papi, tú con este cuchillo es que vas a matar animales, jueputa, así me digan. Comisario Montoya, yo lo acompaño junto a mi cliente Luis al lugar que sea necesario. ¿Le parece? Eh... Sí, sí, no. De momento, el lugar necesario es esta pared de aquí. Perfecto. Tranquilo, sí, tranquilo usted. Papi, tranquilo. Una cantidad de fajos de billetes increíbles, ¿eh? Papi, pero... Bueno, además de estas bolsitas. Esos billetes los acabo de sacar del casino, papi, que me fueron muy bien. Papi, 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 eso no, eso, eso, mira, eso es orégano, tío. Eso es orégano, esto es orégano. Esto para mí, que intuyo, no me lo va a decir usted, pero intuyo que son marihuana. No, 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 papi, es orégano. No, esa mierda es orégano, es que huele igual. Es orégano que yo estoy haciendo. Papi, papi, estoy haciendo la receta de la abuela. Estoy haciendo la receta de la abuela, papi. No, vente para mi casa, te cociendo la receta de la abuela, papi. Sí, 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 sí. Claro, claro, papi, esto es orégano, full puro orégano, papi. Orégano, orégano, te voy a dar yo a ti, orégano, de espaldas, vamos. Papi, pero vamos a calmarlo, papi, por favor. Ay, cabrón, ay, ay. Comisario, comisario, pero ¿qué pasa? Dígame, señor Salinas. Pues lo que pasa es que el sujeto tenía un buen fajo de billetes, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero calculo que son unos, qué sé yo, 2.000, 3.000 euros. Sí. Bueno. Y luego unas bolsitas de orégano muy peculiares, la verdad, empaquetadas en unas bolsitas que se suele usar para empaquetar marihuana, ¿se lo puede creer, señor Salinas? ¡Por Dios! Mi cliente no puede ser. Esa fiesta es un desmayo. He contado más de 20. Ahí adentro me metieron un montón de cosas. Yo venía aquí limpiecito. Yo solo venía con el cuchillo. Adentro no creo que haya nada. Tal vez simplemente fue en la calle. Oh, ¿ese suéter no fue el que te acabas de comprar de segunda mano? Sí, yo creo que es cierto. Es el cabrón que me lo vendió. Hijo de puta. Por eso te la vendieron tan barata. El alemán este. El alemán este. Usted lo que se quería meter es en una casa. ¿Esa casa era suya o era de alguien en especial? Primero que nada, para hablar del tema de la casa, necesitaríamos un permiso y no creo que lo tenga en este momento. Ahora. Señor Salinas, le estoy preguntando. No le estoy diciendo que voy a entrar a su casa porque tenga algo de droga. No, no es mi casa. No, no, no es mi casa. No me igual. Me da igual de quién sea la casa ahora mismo. Sí. Bueno, la casa es de alguna persona que está organizando un pequeño convivio completamente legal y sin ningún tipo de ruido o alteración al orden público. Claro. Por eso, señor Salinas, cuando he llegado, han dicho, venga, rápido, a la casa, a la casa, a la casa. Ah, bueno, porque, a ver, usted sabe la presencia que usted le impone, comisario Montoya. Y se lo digo yo, que lo considero más que el comisario Montoya, lo considero un colega. Ambos trabajamos por el bien de la ley, de la justicia. Claro que sí, señor Salinas. Y usted es una persona imponente. Si a una fiesta en un pequeño departamento llega una presencia policial, obviamente da un poco de nervios de pensar. Da un poco de nervios. Sí. Sobre todo, ¿sabe cuándo más se ponen nerviosas las personas, señor Salinas? ¿Cuándo, comisario? Cuando estoy enfrente de suya y siguen vendiendo droga. Enfrente mía. Usted está completamente confundido. Mi cliente no representa ningún crimen. Y aparte lo que yo traigo ahí es orégano, no es nada malo. Simplemente estoy preparando la receta de la abuela. Huele, huele, huele un poco, huele un poco, señor Salinas. ¿A qué le huele esto? A mí no me huele a orégano. Bueno, es que huele un poco así porque lo tosté. Lo tosté un poquito y huele como a marihuana. Pero es que no es eso. Es orégano tostado, papi. Es orégano tostado. O sea, mire, es orégano tostado. El mejor orégano de PR. Es que usted no conoce el orégano de PR. Un día lo llevo para allá para PR y lo llevo para allá para que vea cómo es el orégano de PR. Una famosa receta de la abuela, ¿no? Por lo que veo. Claro, papi. Comisario Montoya, ¿puedo hablar un segundo solas con usted? Entonces, si yo vengo a esta persona, ¿no querrá la receta de la abuela? Mire, mire. Sí, sí, la receta de la abuela. Papi, la receta. ¡Anda! ¿Sí? Oficial, lo he visto vender algo. ¡Oficial! Pero, bari. Cabronazo. Encima que compra. A ver, claro, la receta de la abuela. ¡Capullo, fuera de aquí, capullo! Ahí fue puta. Comisario Montoya, ¿puedo hablar a solas con usted un segundo? Negativo. Ahora mismo tengo un detenido, señor Salinas. Véngase por aquí. Comisario, déjeme decirle una cosa a mi cliente a solas, ¿ok? Ajá. De acuerdo. Adelante. Ah, mira. En este momento... Mira esto. ¿Qué? Sus ojos. En este momento traigo tanta droga encima que defendérteme es imposible. Así que, si me disculpas, esta vez no puedo ayudarte, pero para la próxima... Tengo 30... Tengo 30 cojollos encima, papi. Tengo 30 cojollos encima. Mira, amigo, logré sacarte una vez, pero no te puedo sacar dos veces en menos de 10 minutos. Dile que... Aprender a hacer... Todos, señores. ¡Todo perfecto! 5k, tengo 5k. 10. Ok. Muy bien. Comisario Montoya. Pero necesito recuperar toda la receta de la abuela. Usted se queda... Pero me lo está diciendo enfrente de mí. ¿Usted qué es? ¿Retrasado mental? No, no. Es que necesito recuperarla. Necesito la abuela. La abuela me va a matar. Necesita recuperarla. La abuela me va a matar. La abuela. Papi, la abuela me va a matar. Escúcheme, como se mueva le meto cuatro tiros. Así se lo digo. La abuela me va a matar. La abuela me va a matar. Díganos, papi. Vamos a ver, capullo. Te voy a dejar esto por aquí en el bolsillo. Vale. Y esto también. Pero te voy a decir una cosa, capullo. Como vuelvas a vender en mi puta cara... Te juro... Falta... Que te meto a Matilda por el culo. ¿Sabes quién es Matilda? ¿Quién es Matilda, papi? ¡Hijo de puta! ¡Mamá huevazo! Más le vale que no le vuelva a ver. El dinero... Falta el dinero, mami. A mí. De ese la puta vuelta. El dinero, mami, por favor. Es que... Gracias. El dinero... Dame los 10 mil para pagarle su parte. El dinero oscuro también. El dinero oscuro. Ya tú sabes a lo que me refiero. El que... Ya... Ese me lo voy a quedar yo. ¡Papi! ¡Hijo de puta, corruz! Pude ayudar en algo. Ahora, dame eso. Ten. Dos veces te he salvado el culo. Dos. ¡Eh! ¿Cómo que mil? Son 10 mil. Me dan unos 1.500. El hijueputa me estafó. Lo demás se lo llevó él. Tengo una transferencia bancaria en este momento. No tengo más dinero, papi. No. No, no, no. Escúchame. A ese hombre le debo 6 mil dólares por tu libertad. Papi, papi. Así que me debes 9 mil dólares. Papi. Cualquier problema que yo tenga, te arreglas con polilla. Le dices que hubo un problema ahí y te pagas. Dímelo, cabrón. ¡Ay, huevita! ¡Oh! Pero qué... Lo mataste, mamá huevazo. Lo mataste. Te lo llevaste, mamá huevazo. Te lo llevaste. Lo mataste, cabrón. Te fuiste al carajo. Se mató. El hombre se mató. Pero... Pero... Pero vamos... Vamos a ver. Se mató. Pero qué cojones. Me cago en la puta. A ver, tranquilidad, Salinas. Te hice un cursillo. Vamos a ver. ¡Qué carayoc aquí, Nero! Si estaba ahí abajo y ha llegado acá. ¡Ay, huevita! Papi. ¿Pero qué está pasando? Porque estoy aquí de repente, cabrón. Oye, está bien. Me llueve. No vean. Un golpe terrible. Pero terrible, eh. Increíble. Siniestro total, sé, sé. Ay, yo no sé qué pasó, pero de repente me llevaron para allá. Otra vez. ¡Emoscada, jefe! ¡Emoscada, jefe! ¿Pero por qué está lloviendo gente? ¡No llueve gente, jefe! Me cago en la puta. ¡Cuidado, jefe! ¡Qué detro, eh! ¡Uy! ¡Más! ¡Dímelo, cabrón! ¡Dime! ¿Estás libre ahorita? ¿Cómo andas de tiempo ahorita? Eh, estoy en un caso, pero me desocupo probablemente en unos 10 minutos. Vale, perfecto. Atento a mi llamada en 10 minutos. Te voy a presentar a alguien importante, ¿ok? Ok, perfecto. Vale, esto te interesa. Voy a cambiar el par de ropa, que esta ropa ya está jodida ya. ¡Uy, jueguito! Hoy traigo flow, cabrón. Hoy traigo un flow, cabrón. Voy a presentar al más duro, probablemente de Marbella. El cabrón que más dinero hace. El dueño de esta mierda. ¡Buenas tardes! ¡Dímelo sin, cabrón! Sí, dale, dale, claro. Primero que nada, quiero decirle que tiene un lugar precioso. Vengo seguido. Vale, papi, sí. Te voy explicando lo que hace este cabrón y qué es lo que está pasando aquí. Mira, te presento. Este es Raúl Salinas. Yo es este higueputa antes. Creía que era un feca. Bueno, aún sigo pensando que a lo mejor la mejor persona, el mejor humano no es, ¿ok? Es un higueputa, hay que admitirlo. Es un higueputa bastante... Su madre trabaja de... Sí, sí, sí. Su madre es una puta, su madre es una puta. No, no, mi madre era una santa, era sirvienta. ¡Ah! ¿Por qué dices eso tú? Le servía a los hombres con sexo. No, mi madre limpiaba casas y a mucha honra. Alguna vez sí llegó a involucrarse sexualmente con alguno de sus jefes, pero no era algo seguido. Vale. Te digo, sin... El cabrón, mira, podrá tener mala pinta, el higueputa. Un poco drogado, le gusta un poco la droga y todo, pero es bueno en lo que hace. ¿Sabes? Es un abogado... Tal vez no es el mejor abogado, no es el más honesto. Tal vez no es hecho y derecho, el higueputa. Pero te voy a contar una anécdota. El poli ahorita hace rato me dio 35 colillas de marihuana. Me agarraron. Este higueputa viene y no sé qué pacto tiene con la policía. Y me lograron sacar con la marihuana encima. ¿Ok? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Dependiendo a la magnitud del caso que estemos tratando o vaya del trabajo. Ahí te va otro dato, sin... Tú sabes que los que han estado aquí afuera del casino, las personas que a veces pasan fuera del casino, cositas por aquí... Los cabrones se han rumorado, me han dicho por ahí que les gusta lo que nosotros producimos en el barrio. Ya tú sabes, lo que nos manda a hacer polillas. Pero muchas veces es imposible venderle a esos cabrones porque la policía se la pasa jode y jode cerca del casino. Dices tipo de puta que nos puede... Aquí en el casino no podía traer la droga. Yo lo sé, papi, pero es este tipo de puta que nos puede alejar a la policía del casino completamente para que no esté molestando. De hecho, se lo comenté a Luis. A partir del día de mañana, seré básicamente el asistente legal del alcalde. El hecho de hacer normas y quitar normas será mucho más sencillo. Y tal vez alejar a la policía del casino pueda ser bueno para usted. Claro. Por supuesto. Estaría muy interesado en ese tipo de servicio, ¿no? Yo he visto que tú a veces tienes tus reuniones aquí, sin, y esto te puede servir para que la policía no ande de chismosita y husmeando, ya tú sabes, haciendo mierda. Vale. ¿Qué le contrato? Muy bien. Y dígame cómo quiere que empecemos. Espera un momento, vea, llama señorita para que te la diga el contrato. Perfecto. Voy a poner un 5. ¿Eh? Voy a poner un celo. ¿Sí? Voy a poner otro celo. ¿Sí? Vamos. Voy a poner otro celo. ¿Sí? Vamos. Cierda. No. Javi, son 5 mil por cada trabajo. 5 mil para empezar. Claro. Vamos poco a poco. Me parece bien. Todavía no ha hecho nada por el casino. Eso es cierto. Eso es cierto. No se preocupe. Estoy completamente... Eso sí, ha hecho cosas por el barrio, pero no por el casino. Aquí lo que te estamos llamando... Mira, las cosas de polilla son diferentes a las cosas del señor Shin, cabrón. Tú tienes que entender eso también, ¿eh? Entiendo, entiendo. A partir de hola, espero que me defienda bien. Y que mantengamos este negocio. Alipa. Usted no dude en llamar cuando sea necesario. Y estoy bastante contento de formar parte de... Bueno. De la asistencia legal de este casino. Muy bien. Ha sido un placer, señor Shin. Luis. Placer. Muchas gracias, cabrón. Ya tú sabes. Te dije que con este cabrón le ibas al mal. Tú sabes. Es el más duro de todo Marbella. No dude en llamar. Recuerde, a una llamada a distancia. Dale, vas a pestar, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta luego. Que vaya bien. ¡Tú, loco! ¡Ey, colega! Dímelo, papi. ¿Cómo va esto? Escúchame. Te estoy viendo que tenés tremenda nave acá. Está impecable. Muchas gracias, papi. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Corre esto? Máximo a... A 50, 55. La tengo un poquito jodida. No la tengo tuneada todavía, papi. Está de fábrica. La estoy rentando. Bueno, a ver. Hay una carrera que estoy manejando por ahí. En un rato va a salir. No sé, por ahí quiera sumarse. Esto corre. Corre lindo. El tema es que va a tener que pagar la entrada. Obviamente se puede llevar premio. Dale, cuéntame dónde va a ser la carrera. Dame más info. Bien, 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 bien. Si no te molesta, voy a averiguar un poquito quién sos antes de pasarte la info con respecto a la patente, ¿sí? Mirá. La situación es la siguiente. Te voy a consultar a qué te dedicas. Y lo voy a comprobar desde el celular con mi contacto. Si decís toda la verdad, te voy a estar pasando la forma de participar en las carreras. Decime, tenés una oportunidad y solo una. No me dedico absolutamente a nada. No tengo trabajo. Quiero ganar money. Ajá. Este soy yo. Ok. Mirá, anotá. ¿Usás el Dark Chat? Yo soy el que se encarga. Mi nombre es Vicente. Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto se llevan premios. El tercer puesto recupera luego la plata de la entrada. Los dos primeros sí ganan. Entonces déjame ir a conseguir el dinero, entonces. Ok. Bueno, a moverse. Vamos. Dímelo, papi, bolilla. Cuéntame, niño. Me acabo de enterar de algo gordo, cabrón. Van a hacer unas carreras clandestinas, papi, pero se tiene que entrar con dinero negro. Se entra con mil de dinero negro. Yo puedo correr, papi. Yo tengo el coche más rápido. Yo creo que nada más un poquito de tuneguito y podemos ir. Y supongo que no tienes un duro, ¿no? No, no tengo ni un duro. No tengo nada. Vale, no te preocupes. Yo te saco el dinero. No te preocupes. Confío en ti. Si tú crees que puedes ganar, yo te dejo el dinero ahí. Dale, perfecto. Vamos a darle entonces. Aquí está el... Señor Russo. Señor Russo. Me cago en los muertos. Me van a apoyar el coche. Yo voy a pedirle un favor a usted, venga. Sí, sí. Dile. Papi, es que yo estoy aquí a punto de participar en una carrera de estas que están on the ground, ya tú sabes, bajo del suelo. No, muy lícitas. Ajá. Y por lo que yo necesito ahorita, no sé si tú me puedes conseguir un mecánico que sea más on the ground, más para abajo, sabes, que no me cobre tanto por tunear el coche. ¿Puedes conseguir un coche? No, no, no. El coche ya lo tengo. Simplemente quiero un coche que si tú me puedes conseguir un mecánico que sea de estos on the ground. Un mecánico. Sí, un mecánico que me cobre menos por tunear el coche porque allá me están cobrando 50 mil por tunearlo full. Yo es que no tengo 50 mil. Vamos a participar un par de carreras, vamos a participar un par de cosas, vamos a ver qué hacemos. Es que ya van a empezar, Polilla. Si quieres vamos ya a ver qué pasa. A ver, Luis. Dímelo. Claro, claro. ¿Tú crees que con el coche puedes? Bueno, no está tuneado, pero puedo intentar hacerlo mejor, pero si alguien me puede ofrecer un coche prestado, tuneado, simplemente para competir, estaría mucho mejor. Espera, creo que... Espera, tengo la solución. Acompáñeme. Voy a hablar con Nico. Sí. Dale, dale. Ah, pero que ahí hay champaña, loco. Claro, échate, no te preocupes. Bueno, no, no, no. No me pone el ebrio porque tengo que conducir, ¿eh? Ahí lo tienes, sal de ahí. Ay, jueputa. Pero tienes que ganar, ¿eh? Mamá huevazo. Uy, jueputa, mamá huevazo. Quieto, 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 quieto. Perdón, perdón, estaba probándolo, estaba probándolo, estaba probándolo. Eh, Polilla, este chaval es nuestro corredor y este es el coche que le ofrezco. ¿Qué te parece? A mí me parece perfecto. Escúchame bien. Dímelo. No toques ni un golpe al coche y despacio hasta barrio, ¿ok? Lo choqué, lo choqué, choqué el coche, choqué el coche, choqué el coche. Se jodió, se jodió, se jodió el motor, se jodió, se jodió. ¡Ah! 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 Si yo lo daría pa'lante, pero yo no le puedo dar los pedales, niña. Ya está, te me dejan listo, venga. Ah, vale, perfecto, gracias. ¡Vamos! Ok, cuando el semáforo se ponga en verde, cuando el semáforo se ponga en verde. ¡Pero viejo, perna! ¡Corre! ¡Vamoo! No, mames, ese auto está súper tuneado, güey. ¿Dónde van? Segundo lugar, nice. Ganamos, ¿eh? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bolilla, cabrón, segundo lugar. Segundo lugar, cabrón. Segundo lugar. ¡Olé, cojones! Dímelo, papi, fuerte. Vamos pa' allá, mándame la locación, que vamos pa' allá a darte un beso en la frente. Dale, perfecto. Dímelo, bolilla, cabrón, papi. ¿Qué ha pasado, Luis? Lo has sacado bien, ¿no? Lo segundo, Blake, padre, pero es que lo que pasa es que este coche estaba súper tuneado, esta mierda, mami. Eso pasó. Ok, I need your help, Luis. ¿Podrías ayudarme tal vez un poco? Dime dónde estás, qué es lo que tú quieres. Bueno, lo que pasa es que como la policía a mí sí me vio y hablaron conmigo y todo esto, por eso les avisé que iban para allá. O sea, yo creo que al saber que no se topó con ninguno de ustedes, probablemente me buscarán y saben cómo estoy vestida y saben mi cabello y mis chanclas y todo. Entonces, quería pedirte si podrías llevarme a cambiarme. Pero manda mi ubicación por el teléfono para llegar por ti y que te cambies y te dejo en un lugar donde puedas sacar tu coche o algo así. Luis, gran trabajo. Hemos confiado en ti desde la escudería. Vale, muchas gracias, cabrón. Yo estoy diciendo, Poli, que me gané los 4.500, pero me lo pagaron en blanco. Entonces... Mejor. Yo le estoy diciendo cuánto te doy a ti y cuánto le doy a él, papi, pero me está diciendo que me lo quede todo yo, que no es el problema. Yo, si se lo anda en blanco, que se lo quede, chaval, que se lo pase bien, ¿sabes? Si te vas a comprar algo, camiseta roja. ¿Puedo recordar el momento? Claro. ¿Camiseta roja para recordar el momento? Una camiseta roja, claro que sí, una Supreme roja. Así es. Para recordar quién me llevó la victoria. Creo que está claro que la victoria te llevó al comunismo. Y es más, esas zapatillas que te han llevado victoria son rojas. Qué casualidad. Papi, por cierto, el coche... ¿Será que me puedes prestar por este día el coche, papi? Es que está muy bueno, está duro. Te lo tienes que llevar allá. Es que no tengo para dónde irme. Ese coche que desaparece. Creo que ahora le puedo decir la verdad ahora, ¿no, Poli? Creo que ya es el momento, sí. Ese coche llevando una bomba. Pero así tú sin querer. Has librado, casi mueres. Mamajo. Entonces, tu trabajo ahora es deshacerte del coche sin que explote. Pero es que yo no me quiero subir a ese coche sabiendo que hay una bomba allá adentro ahora, cabrón. Y no le tiene que quedar mucho por explotar. Así que no choques una puta mierda. Yo ya no me quiero subir al coche. Yo ya no me quiero subir al coche, papi. Ya no, ya no. Yo lo voy a tirar al acantilado. ¿Cómo está la bomba? Me pusieron a conducir con una bomba adentro. Mamá, huevazo. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer. Con razón sentía pesado ese coche y no iba más rápido. Es buena bomba, la verdad. Si no hubiera llevado una bomba, hubieras que ganado esa mierda. Bueno, ¿qué tal, niño? Es que una amiga me está pidiendo ayuda. Podemos ir por ella. Es que se llevaron el coche. Es que mi amiga me está apurando. Bueno, pues tu amiga que necesitar para estar apurada. Ver a abrir puertas. Recuerda lo del coche, Luis. Para que veas que no había peligro ninguno. Ningún peligro, Luis. Correcto. No está para nada caliente mirar, tocar. Ay, espérame. ¿Ves? Tocar, no caliente. Ay, juez puta, mamá, huevazo. Mamá, huevazo. En esta mierda me subí yo, cabrón. Eh, pues sí, pero no pasar nada. Ay, cabrón. Esta mierda está... Ay, esta mierda y raya calor. Súbeme. Bueno, Luis. No pasa nada. A ver. ¿Estás bien, no? Pues ya estaría. Otra hija. Luis. ¡Sabrina! Luis, ¿estás aquí adentro? Sí, estoy aquí adentro, mami. ¿Qué tal? ¿Me subo? Sí, subir. Sí. Me subo y ya se había subido. ¿Querer tú también algo? Ya estaba arriba. ¿Querer bebida, señora? ¿Querer bebida también? Sí, te lo agradecería demasiado, please. ¿Cómo les ha ido ahora saliendo de eso? Pues todo bien. Un poquito dura la carrera. Me pusieron una bomba encima, pero ni modo. ¿Crees que hasta le gusta a Luis? ¿Cómo una bomba encima? ¿A qué te refieres? ¿A quién? Es que todos se gusten. ¿Crees que se guste Luis con esta mujer? Pues puede ser, porque a lo mejor están chochados. Yo no me habría venido a tomar por culo. Pero Luis, ¿estás bien? ¿No te hicieron nada? No, no me hicieron nada. Mándale un mensaje a Luis y te conteste si le gusta. Si le gusta, fingimos una cita, ¿ok? Claro que sí. Y hacemos como que este servicio de catering es para los dos y hacemos una cita improvisada. Buah, lo va a flipar. Lo va a flipar. Pregúntale. A ver que me contesta. Espera, voy a hablar. Tengo un dispositivo de megafonía para hablar al culo de atrás, ¿ok? Les voy a comunicar qué tal está. Oh, espérate, ¿lo puedo usar yo también? También podría, sí. Espera que enciendo. Está probando atrás, ¿me escuchan? Estamos disfrutando muchísimo. Lo que necesito es que me llevéis al motel cuando podáis. Claro, también es verdad. Bueno, ya que... ¿Cómo que llega al motel la mami que pasó tranquila? Vale, desconectamos esto. Ahora mismo, lo corta, corta, corta. Vale, perfecto. Espérate, a ver si me dice este algo. Dice, acaba de decirme no, 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 que no le gusta, no sé qué, que una amiga nomás. Yo creo que son gilipolleces. Ha dicho Luis que no le gusta esa chica. Dice que no le gusta, será gilipolle. Hombre, pues es una chica bastante atractiva. Pero bueno, yo digo yo, yo no entiendo cómo no le puede gustar, si la niña es una niña muy guapa. Sí, bueno, si Luis no quiere, no tenemos el plan de la chica. A lo mejor, a lo mejor este le tira para el otro lado. ¿No le gusta a mi hija? No, 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 a tu hija no le... No, no, vamos a ver, vamos a ver. Sí, dime, dime. Déjame la mina. Un diosito de Nico también. Bueno, pues si le gusta a Luis, lo que hacemos es matar a Luis. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, no, yo no me refería a eso. Me refería que a lo mejor a Luis no le gustan... Luises, le gustan Luises. A Luis le gustan, dices que le gustan hombres. ¿Puede ser? Dices que no es Julai. ¿Puede ser? Ok. Bueno, pues sabrá que cuando el Kiara le hacemos una cita con algún hombre. Sin ningún problema. Yo tengo la mente muy abierta, aunque es cierto que en rusa no se llamó bien esto. Por supuesto que sí, yo no tengo problema. Pero que a lo mejor, si no le gusta la chiquilla ahí atrás, pues será por eso. Ok, mande un mensaje y pregúntale si es Julai. Vale. Dale. ¡Hola! Chicos, ¿saben ahora dónde vamos? Pues vamos para el motel a dejar a esta mami, ¿no? Ok, a esta mami. ¿Cómo llamar tú, señorita? Yo le digo así a todas las mujeres, mami, papi. A los hombres también le digo papi, mami, ya tú sabes. Normal. Y yo también soy mami, entonces. ¡Claro, mami! ¡Tú también! Yo he escuchado a Luis llamarle mami a la chica. Está espabilando mucho, Luis. Muy rápido, Luis. Es un hombre muy bonito. Me gusta. Poder llamar a Aris, si quiere. Complicado para usted. Perdón. Ok. Te diré a Aris, entonces. Me gusta. Sabrina, ¿quieres que tengamos un tour por la ciudad? No conoces. Ah, claro, claro. Danlo. Adelante. Deberíamos ir conociendo la ciudad con un poco de bebidas. Si tenéis ahí de todo. Sí, tenéis aquí a Sabrina, ¿qué creer? Mira, Sabrina, te digo el menú, ¿ok? Tienes champán, champán, champán y solo champán, porque suele champán. Y por si acaso, en el cajón falso de abajo, el típico donde se guarda la llave y el gato, hay champán, por si os falta. Yo es que la verdad es que estoy un poco armado. Yo no quiero tomar ahorita, porque cualquier cosa puede salir de un trabajito o algo. No, deberías de tomar conmigo. Dijimos que íbamos a tomar hoy. Yo nunca dije que iba a tomar contigo, mami, cuando te dije eso. Sí, claro. Yo te dije en las carreras. No, en las carreras tú no me dijiste. Te dije más al rato nos vemos. Te iba a decir que, niña, Luis trabaja muy bien. Te lo digo en serio. He visto una persona que trabaje mejor. Lo tengo... Y encima, decía, ¿tú lo has visto? Dímelo tú. ¿A qué un chico muy guapo? Sí, claro. Él tiene una cara muy linda. Ya lo sé yo. Y se lo llevo diciendo mucho tiempo. Seguro que... Yo te digo, no te lo puedo vender mejor. Un chico trabajador y guapo. Y ganador. Ser buen ganador. Y ganador, efectivamente. ¿En qué gana él? Pues muchas cosas. Eh, no ha ganado una carrera. Hoy ha ganado una carrera. Bueno, sí, sí, sí. Ha ganado, ha ganado una carrera hoy. No, espera. Te corrijo, compañero. No ha ganado una carrera. Ha ganado una carrera y ha evitado que un coche explotase. ¿Ah, sí? Exactamente. A ver. ¿Y qué más hace? Es un héroe. Total. Héroe comunista. A ver, vamos a calmarle un poquito. No, yo no soy un héroe. Yo no soy para nada. Yo soy simplemente... Demasiado humilde, no acercando. No, yo soy un chico con sueños. Yo soy DPR y yo quiero cantar. Y en el barrio se dice que la tiene grande también. Así trípode, es decir, aquí trípode. Ay, ¿qué es eso? Nada, cosas que dicen por el barrio. Sabrina, perdón, mami. Es que lo que pasa es que los carones están loquísimos. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Sabrina, Sabrina, ¿nos escuchas? Sí, claro. Lo que me mandaste de la chica esa que te gustaba, lo decías por esta, ¿no? Ah, no, papi. Que te caigan muy bien, que te caigan muy, muy bien. Me decías que te caigan muy especial. ¿Qué decías? No, esa es Karol. Karol, papi. No, de hecho… No, no, no es Karol, no. Tenemos la botella que… Ah, no, no, es cierto, es Alisa. Es Alisa, es cierto, es Alisa. Es Alisa. Sí, exacto. Es Alisa. Es Alisa. Tío, espérate que sí, Marito. Este tío es gilipollas. Es tontísimo. Si es que estamos arreglando… Esto es una mierda, de verdad. Yo no entiendo. Escúchale, iba a dar la típica trama de que te vio una botella a su nombre. Es que es gilipollas, de verdad. Lo voy a hacer igual. Sabrina, tienes una botella a la que te invita, Luis, ¿ok? Está ahí detrás. Pero, ¿de qué sirve si él no va a tomar? ¿Eso? Ha dicho que en cuanto lo tomes tú, lo tomo él. Encantado. Muy buena. Cuando dije eso, papi, cabrón. No, no, no. Eso es mentirísima, cabrón. Esto está… No, a Luis me gusta Arisa. Te llamo yo a ti, ¿de acuerdo? Bueno, yo conoceré hoy. No, pero él acaba de decir a mí me gusta Arisa. No, Arisa. Alisa, Alisa, Alisa. ¿Cómo? ¿A quién le gusta a quién? A Luis me gusta Arisa. No, Arisa, Arisa, mami. Con L, con L. ¿Pero quién será Arisa? ¿Quién tener nombre parecido a mí o no conocer? Ah, no, tú te llamas Arisa también. No, Arisa. Ah, no, no, no. No, a mí me gusta a Alisa. ¿Quién será Arisa? Yo creo que a nadie le gusta a Arisa. Sí, definitivamente. Yo les estoy viendo. Se están agarrando la mano. No, es que yo no estoy dando la mano con nadie. Con ella. Sí, yo les estoy viendo. Les estoy viendo aquí atrás. A ver, cabrón. Mira, mira. Baja. A Alisa, me gusta la Alisa. Baja ventana, baja ventana. Baja ventana. Se están agarrando. Baja ventana, se están agarrando la mano. Este cabrón me dio el coche. No, no, no. Para esto. Para esto ahora mismo. Ay, fue puta. Ay, mamá, huevazo. Mamá, huevazo. Se gustan, son novios, besan las bocas. No, no me gusta. ¿Qué te vas ahí? Me gusta a Alisa, no a Arisa. Luis, ven aquí. Arisa, claro, claro. Que te cuente una cosita. Ay, fue puta. Vamos a acabar con esto muy rápido. La chica rubia. ¿Tú te sientes atraída físicamente por Luis? A la chica rubia. Arisa, ven. No, tú. Que no, que no, mamá, huevazo. Te voy a hablar en inglés, ¿ok? Para que me entiendas. Do you like? Do you like? Do you like my friend Luis? No, I probably didn't know him. Apenas uno cerro de a Luis. Vamos a terminar el tema. Pero, pero, pero a mí no es decir que le gusta a Arisa y se agarraron manos y besos a cada vez. No, yo no me agarré con nadie. Hay cámaras ahí adentro. ¿Verdad que tienes cámaras? Para que veas que no agarran. Verdad, a Arisa, que tú y yo no hemos hecho nada. Yo jamás me metería con la que le gusta el polilla. Yo jamás me metería con la que le gusta el polilla. Ay, joder, puta, la que se yo, mamá, huevazo. Bueno, Luis, me gustaría conocerte un poco más. Claro, nos vamos a estar conociendo, nos vamos a estar viendo por la city, mami, no te preocupes. Este tío tú. Este tío sin 20. Pero, pero ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo 27, mami. Ya tú sabes. Oh, ya estás grande. Claro, ¿y tú cuántos años tú tienes? Ya estás grande. Yo tengo 26. Obviamente, bueno, dice que ya estás grande, pero tienes la misma edad que yo, casi, cablona. Sí, la verdad que tienes la misma putera. Y probablemente lo cumple el mes que viene. ¿Sabes lo típico que te dice una persona? Oye, ¿cuántos años tienes? Dice 27. Y dices tú, uy, qué joven, Luis. Yo tengo 28. Venga, eres imbécil. De verdad, la gente... Pero, pero yo me veo más pequeña que tú, Luis. No, tú te ves incluso más viejita. Un poquito, yo quería que tenía 29, 30 años. Luis, pero, pero tanto. Tanto, pero ¿por qué dices esas cosas, Vic? Claro, no, es que yo creí que yo tenía como 30 años. Yo dije, esta mujer ya está un poquito viejita. Bueno, aquí ha terminado el... Un mago, un mago. Gracias por llevarme, chicos. Encantado, niña. Encantado, un placer. No te dejamos en ningún sitio ni nada. No, tranquilos, que la vieja esta se va. Adiós. No me estoy sin ella, la verdad. Eh, a ver, baja, baja, ya, córrela. ¡Eres gilipollas! ¿Pero qué cojones estás haciendo? Pero, Mavi, es que... ¿Cómo que estoy haciendo? ¿De qué o qué? No eres más tonto porque no te han criado... Es que es gilipollas, coño. ¿Eres novia o qué? ¡Eres imbécil! Mamá, mamá Mavi... CC por Antarctica Films Argentina